miren amigos aquí compré yo esta magic bullet apenas la voy a estrenar trae los vasitos así mire para hacer sus licuados o para hacer un vasito nomás de licuado entonces lo que voy a estar haciendo hoy es un jugo verde la verdad los jugos verdes no tienen que ser aburridos o voy a necesitar un poquito de piña como media tacita y ha picado así piña fresca y luego voy a necesitar como media tacita de espinaca si ven lo que me gusta de la espinaca es de que no importa pero lo que me gusta de la piña es que no importa qué verdura le eches la piña siempre va a tener su sabor esto entonces le quita el sabor a cualquier otra fruta muy bien amigos y mire le echamos agua yo le eche un poco de agua una taza de agua y le vamos a echar miel la miel es al gusto la miel te ayuda a muchas cosas especialmente si es una miel natural es buenísima para la garganta para muchas cosas es buena la miel bueno entonces ahora lo vamos a licuar miren amigos ya terminó yo antes de esta tenía la nutribuller y la nutribuller la nutribuller hacía demasiado ruido el motor y como que le costaba dar vuelta este es un poquito mejor miren ya terminó ya lo licuó todo y mi licuador a mí mi bebida está lista ok amigos miren aquí quedó mi bebida trae esta tapadera que se puede abrir para llevársela a uno de viaje delicioso lo vamos a probar riquísimo nutritivo y como ven aquí ya tengo mi porción de piña de fruta perdón la porción de fruta y la porción de vegetal eso recuérdense que tenemos que tener a cinco porciones de fruta y cinco de vegetales para el día entonces aquí con esta bebida la voy a acompañar juntamente con mi desayuno y ya tengo la porción de vegetal y la porción de fruta además de que ya tiene miel que la miel es muy buena para la garganta para la bronquitis bueno